¿Qué es el campeonato? Hoy mi palabra de que fue así, porque entrenaron muchísimo durante todo un año, adquirieron muchísima experiencia. Hoy se ganó un partido donde demostraron realmente que estaban preparadas para ganarlo, así que nada que reclamar ni reprochar, sino al contrario, todo por felicitar y agradecer al grupo, porque la verdad se portó de manera excepcional. Jugaron un partido como se tenía que jugar una final, con garra y corazón, y esas fueron las claves del éxito. Ganamos el primer tiempo 2 a 0, con goles que no fueron de casualidad, sino que fueron goles buscados por nosotros. No pudieron pasar la primera mitad del partido, no pudieron pasar de la mitad de la cancha, así que nosotros demostramos superioridad en todos los puntos, en toda la cancha. Y el segundo tiempo salimos a mantener nuestro resultado y a esperarlos, a jugar de contragolpe, los esperamos en tres cuartos de cancha, y donde siempre se encontraban con las líneas bloqueadas por todos lados, no pudieron hacer realmente, no nos crearon ninguna situación de peligro. Y nosotros, a pesar de nuestro 2 a 0 y hasta el último segundo del partido, las chicas siguieron buscando, buscando un tercer gol. Y bien merecido el triunfo, la verdad, contentísimo. Agradecido a este club que nos dio la posibilidad de poder ser parte del grupo, a nuestro presidente que siempre nos está apoyando en todas nuestras locuras, en todo lo que queremos hacer. Así que el triunfo no es solamente de las chicas, sino de todo el grupo, de toda la gente que nos apoya, de la gente que colaboró para el provincial para que esto pueda ser posible, para costear los gastos, así como lo hizo el presidente, como lo hicimos entre todos. En esta última oportunidad, agradecer al señor Burna por habernos facilitado el micro, para poder participar, los costos son altísimos, era impensable para nosotros poder hacerlo. Y bueno, gracias al apoyo de él y de su gente pudimos viajar y traer la copa, que tanto queríamos. Así que un agradecimiento a todos, muy contento por todo, y le doy la aposta a nuestro presidente. Yo le prometí que le iba a traer la copa. Y así es, y le prometí, acá está. La verdad, desde mi punto, desde la parte del club, desde la dirigencia, estamos demasiado agradecidos a Jorge y a todo el plantel técnico que ayudó, porque no es solo él, sino hay otro grupo de gente que está detrás de él. A las chicas que se comprometieron y que ya venimos dos años juntos, y que realmente, como yo siempre le dije, en un momento se nos iba a dar, se nos iba a juntar todos los jugadores que nos faltaban. Y bueno, hoy hemos conseguido, creo que uno de los trofeos más importantes de la provincia. Y bueno, se lo agradecemos a él y al grupo de chicas que, como le dije hoy, acaban de hacer historia en Indusengó, porque acaban de conseguir el primer campeonato provincial. Así que realmente muy agradecidos desde la dirigencia, por todo el esfuerzo que ellos pusieron, y más allá del esfuerzo económico que se tuvo que hacer, para poder solventar muchos gastos, se ha cumplido con el objetivo, que es ganar la copa y la trajimos en casa. Y está Indusengó y está en el Club Iberá. Así que muchas gracias, y obviamente a toda la comunidad un saludo, y esto es para ellos también, para toda la comunidad de Indusengó. ¡Gracias!